¿Alguna vez te ha pasado que vas en el coche y ves un anuncio de casas a la venta? Es posible que justamente estabas buscando comprar una casa y te haya interesado, pero lo más seguro es que no era así y hayas pasado de largo. Podríamos decir entonces que es un anuncio poco específico y muy general. Habrá un porcentaje de las personas que pasan por allí que estén en el momento y en la edad de querer comprar una casa. Para esos sí que será un anuncio efectivo. En cambio, te puede pasar que estás mirando Instagram tranquilamente y de repente te sale un anuncio de tu marca de ropa favorita y que precisamente estabas pensando comprar. Y así cada día. Estos anuncios se basan en tus intereses y por tanto son más efectivos. Esto mismo puede pasar con los medicamentos. Los medicamentos convencionales, a no ser que te lo apliques directamente en la zona afectada, pasan por todo el tracto digestivo y de allí circulan por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Y claro, durante este proceso se va perdiendo el medicamento. Y por aquí va, circulando hasta que encuentra donde tiene que actuar, lo que llamamos su diana. Pero esta diana no tiene por qué ser específica de un único órgano o tejido para la gran mayoría de medicamentos. Es el caso de los fármacos relativamente selectivos. Un ejemplo sería el ibuprofeno. El ibuprofeno tiene la función de disminuir la inflamación porque reduce la concentración de hormonas que están relacionadas con este proceso. Puede ser que te lo tomes porque llevas brackets y tu dentista se ha pasado un montón apretándolos, hasta el punto que no puedes casi ni comer. Claro, en este caso sí que te va a aliviar mucho el dolor. Pero esto no solo reducirá la inflamación de tus encías. De hecho, es muy posible que altere otros procesos en los que estas hormonas también están involucradas. Como por ejemplo, regular la presión de los riñones. Y por tanto, esto hará que se maximicen los efectos secundarios. ¿Quiere decir que los fármacos tradicionales son poco efectivos? Para nada. Os cuento. De hecho, no es ningún secreto que nos han venido genial. Y la humanidad ha trabajado cada vez más en mejorarla. Y es por esto que la esperanza de vida es cada vez más larga. Parte de este avance es encontrar la forma de que los fármacos funcionen lo mejor posible. Y aquí es donde entra el juego la nanomedicina. Ahora estamos en el laboratorio y para estar aquí nos tenemos que poner la bata. La nanomedicina es la aplicación de la nanotecnología en el campo de la medicina. Bueno, es un poco obvio, ¿no? Un área muy interesante de la nanomedicina es el de la liberación de fármacos. Donde la idea es construir nanosistemas que tengan nuestro fármaco de interés y lo liberen en el tejido de ana de forma controlada. Es decir, creamos una cosa muy pequeñita y dentro le metemos una cosa aún más pequeñita. Y le decimos a dónde tiene que ir. La nanomedicina propone que estos transportadores deben ser capaces de identificar su tejido de ana. Ya sea un tejido, un órgano, una célula o incluso el núcleo de la célula. Una vez allí, libera selectivamente su carga terapéutica. Y estos serán fármacos y o biomoléculas. Y estas biomoléculas son proteínas o ácidos nucleicos. Un ejemplo de esto lo encontramos en un tema tan cotidiano como la vacuna del COVID. Os sonará el bendito ARNM o mRNA, que muchos ni siquiera tenían ni idea de que existía antes de la pandemia. Pues realmente son muy importantes en nuestro organismo. Bien, las moléculas de ARN mensajero tienen las instrucciones para que nuestras células fábriquen la proteína Spike, que esta proteína es la llave de entrada del SARS-CoV-2 a nuestras células. De esta forma generan una respuesta inmune que va a preparar a nuestro cuerpo para que, cuando nos lo encontremos en un futuro, sepa cómo reaccionar ante el virus. Pero este ARN mensajero no llega por arte de magia a las células. De hecho, es bastante frágil. Por eso es transportado a las células Diana mediante unas nanostructuras orgánicas llamadas micelas. Son básicamente una capa de lípidos que es capaz de resistir a las condiciones fisiológicas y penetrar la membrana celular, para transportar al ARN mensajero de una forma segura. Y una vez allí, el ARN hace su función. En el Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona también estamos a tope con la nanomedicina. En mi grupo estamos trabajando con nanocápsulas poliméricas, hechas de un biopolíbero degradable llamado PLGA, que se va degradando poco a poco en el cuerpo y va liberando lo que lleva en su interior. Y a partir de aquí, nos ponemos creativos. Le ponemos fluoróforos para que sean fluorescentes y así podemos ver si entran en células o órganos. Nos ponemos partículas de óxido de hierro para que sean magnéticas y así se puedan ver por resonancia. O incluso le podemos poner proteínas en la superficie para que se una a una célula específica. En fin, podemos hacer muchas cosas. Las aplicaciones también son ilimitadas. Dependiendo de lo que queramos tratar, encapsulamos una molécula u otra. Nosotros estamos investigando las nanocápsulas para usarlas para ayudar a la regeneración del tejido después de un caso de ictus. Y también para ayudar a paliar la inflamación excesiva en caso de sepsis, que es una fuerte reacción del organismo a una infección que pasa a la sangre. Como veis, la nanomedicina es una herramienta esencial para tratar las enfermedades de una forma mucho más efectiva. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque tarde o temprano todos tendremos algún órgano o tejido o parte del cuerpo que tenemos que curar. Y efectos secundarios, los justos, los necesarios. Por tanto, la moraleja de la historia es que, ya que te manda salir anuncios igual, por lo menos que te interese. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo soy Andrés Stefani, estudio bioquímica y trabajo en el Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. Y además hablo sobre ciencia en mi canal de YouTube, Dene Andrea. Nos vemos en YouTube. ¡Que la ciencia os acompañe! What the Física!